Normal como todos en Bookstar Los días son días soleados, días sin nubes Días en los que la tranquilidad es extrema Las personas se encuentran el día de hoy en capacitación Después de un inventario enorme que nos ha llegado Entonces es muy importante resguardar todas las camionetas que se encuentran aquí Oh, ¿qué pasó? No puede ser Un integrante del equipo ha caído Debemos cuidar esa camioneta Vamos rápidamente, tenemos que moverla de aquí No sabemos qué está pasando Rápido, rápido, vámonos He sobrevivido Encontraba en el medical center, en el hospital Cuando de repente me levanté, me despierto Me doy cuenta que no hay nadie en la ciudad La ciudad se encuentra totalmente deshabitada No hay rastro de personas No sé qué esté sucediendo en estos momentos Pero debemos de empezar e investigar Lo pronto me iré a resguardar a mi refugio A un refugio rápido, a una casa lo más rápido posible Ya que no sé qué esté sucediendo Debido a que la bacteria, al fenómeno, a la especie que se encontraba dentro de ese vehículo Que fue explotado Voy a resguardarme en la casa de un amigo, de un compañero llamado Frankin Días pasan, yo sigo aquí Momentos antes de la epidemia amigos Podemos ver que todo estaba tranquilo Todo se encontraba en la normalidad Podemos darnos cuenta de que la vida era tranquila Según la epidemia y mensajes que podemos ver, escuchar Dice que se ha desarrollado un virus A4 Amigos, esta es la casa de Frankin Como pudimos ver anteriormente No hay nada de personas Él estaba bien y de repente ya no hay nadie aquí Como pueden ver Aún tenemos servicios de electricidad Pero esto está completamente solo Creo que podemos utilizar esta casa como tipo refugio por lo mientras Ya que según las noticias hay como un tipo de epidemia zombie o algo así Aquí entonces debemos de tener bastante cuidado De hecho vamos a ver las noticias para ver qué ha estado sucediendo Que amigos empezaron a sonar las sirenas Escuchen eso No sé qué está ocurriendo No sé qué vaya a pasar amigos Estoy muy asustado No sé qué vaya a pasar aquí Esperemos que todo salga bien Vean ahí está una foto de Frankin Pero Frankin no ha llegado No sé qué sucede con él Uy amigos Esto se puede poner peligroso Bueno amigos Como pueden ver Ya estamos aquí Y sí Estamos de vuelta con el episodio de zombies Bueno La serie de zombies Mejor dicho Que tanto les gusta Que tanto la han aclamado Esa es la temporada número 4 Que si no han ido a ver las otras Que si no han ido a ver las otras 3 temporadas Vayan a verlo Que está bastante cool Bastante bueno Así que yo se los recomiendo Vayan Corran a verlo Les va a estar apareciendo por aquí Durante el video Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3 Así que vayan a verlo Está bastante cool Bastante padre Y pues vamos Comenzar con eso Creo que no tengo muchas armas Oh sí Empezamos bien el video Empezamos bastante bien el video Espero que este sea Oh perfecto Perfecto Sí ¿Por qué? Tienen que ver toda la introducción Yo sé que estuvo un poquito largo Así como Ah no manches Ya me aburrí Bueno a mí se me hizo muy interesante La historia Cómo iniciamos esto Y sí Nos quedamos en la casa de Frank King Qué bueno que había un carro por aquí Pero amigos Estamos de vuelta con zombies Esto no se ve todos los días Va a estar súper genial esta serie Muchos Muchos Pero muchos comentarios En todos los videos que he subido Durante estos meses Creo que ya llevaba para 3-4 meses Que no subía un video de zombies Muchos ya me lo aclamaban Me lo pedían No manches Ya te pasas de lanza Porque no has subido a zombies Pero aquí estamos amigos Y recuerden 5 mil likes Y yo traigo otro episodio de zombies Yo sé que lo logramos Yo sé que vamos a llegar a esa meta ¿Por qué? Porque en la serie de Robobancos Llegamos casi a 7 mil likes en un día Así que Creo que 5 mil no va a ser nada O 4 mil en este video Así que Apóyenlo mucho Déjenme aquí en los comentarios De qué les parece esta idea Y por cierto Déjenme ideas Como de Qué estaría bien En esta ocasión La de zombies En la primera temporada Pues vayan a verlo La segunda también La tercera también Para que se den una idea De qué trató De hecho la pueden ver Como una serie Como una película Aquí se los voy a estar dejando Ya saben Y sí La verdad está bastante cool Ahorita lo que me dirijo Es como una zona Donde está como abandonado A ver si encontramos Como herramienta Cosas necesarias Ya saben ustedes Ah por cierto Si son nuevos Suscríbanse a este canal Compartan todas sus redes sociales Síguenme en mis redes sociales Para que se enteren de todo Oh ya Ya me llevé Algunos zombies Y sí Más que nada Esta serie de zombies Porque yo sé Que ya hay muchas personas Nuevas en el canal Ya casi llegamos A medio millón Que eso está súper genial La serie de zombies Trata como de Buscar refugios Conseguir armas Construir refugios Aparte Buscar y construir También Oh vean Ya estamos llegando Aquí a la zona Ayudar a Personas Que necesitan Ayuda obviamente Como personas Tipo Que tienen armas Pero Necesitan La ayuda de un militar Como nosotros Por aquí Vean todos los autos Abandonados Las llantas Como ha crecido La vegetación Últimamente Vamos por aquí Vamos por aquí Y tal vez Llegamos a ver Que uno Que otro Mapa Por aquí Por esta Esta serie Ya que no han salido Muchos amigos Yo me quería esperar más Pero Ustedes me la estaban pidiendo Bastante Miren una ambulancia Aquí tenemos Este carrito Pero como podemos Darnos cuenta Todo viene Desde raíz Viene desde una plaga Vean por ejemplo Ahorita acabo De acabar con este zombie Y si presiono la E Consigo recursos Que son por ejemplo Casas Casas de campaña Puertas Partes de armas Para arreglar carros Todo es muy necesario Entonces tenemos que ir Recolectando poco a poco Por eso les digo Déjenme sus ideas Cómo les gustaría Que terminara esta serie Cómo iniciara Obviamente cayéndonos No pero A ver Escucho disparos Por aquí Oh Ese tanque Si funcionará Vamos rápidamente Antes de que explote Antes de que explote Vamos Dime que si Dime que si Oh No manches Si sirve Si sirve Si sirve Wow Perfecto 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 Vean Tenemos hasta un camión Ahí que No sé Servir bastante Para recolectar Es más De una vez Esperen Perfecto Vehículo guardado Como pueden ver Hay una infección zombie Zombies Veloces También tenemos Eh Super Super Ok No voy a gastar tantas balas Porque al parecer Tengo muy poquitas Vean El camión también sirve Entonces lo voy a guardar Tenemos Sobrevivientes La electricidad Zombies rápidos Aquí guardamos el vehículo Y guardar Como Esto es para guardar A las personas A los guardias Que vamos a conseguir En los próximos Vehículos Vamos a guardar Así Listo Perfecto Vehículo guardado Y vamos en el tanque Vean Que rápido Primer episodio Y ya conseguimos Un tanque Un camión No no amigos La experiencia La práctica De videos anteriores Ha funcionado Bastante bien Vean Es el vercuta Ahí Uh Estaría bien Quedarnos ahí A vivir Esto es un caos Esto es un caos Oigan Esto está bien Podría tenerlo Como refugio A ver Tengo que salir De aquí Rápidamente Ahí está Ahí está Vamos a destruir Ese carro Estos zombies Estos zombies La Netflix Vamos por aquí Ese carro Creo que funciona Igual miren Como ya se ha guardado Mi tanque Lo dejo aquí Me apuro rápido No 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 te bajes No te bajes Voy a cuidar Voy a cuidar Mucho las armas Amigos Las balas Más que nada La munición Ah para los que son nuevos ¿Por qué? ¿Por qué gritan Los zombies? Aún no lo descubrimos Amigos Vean Tiene esa cochera Ok Me puedo meter Tranquilamente Y aquí abrimos El inventario Aunque creo Que aún no tengo Una puerta Ya tengo una fogata Vean Una fogata Pero una puerta Aún no Creo que se llama Barrier Campamento Fight Lane water Aquí es una puerta Pero no tengo Como les comento Me faltan muchos recursos Me faltan Madera Y metal Ya tengo Ok ¿Para qué? ¿Para qué quiero esto? Para cerrar esta puerta De hecho voy a juntar Mi fogata Fogata Vente por acá No te quiero Dejar aquí Vamos a juntar Estos recursos A ver si podemos Como hacer una puerta Ok Vamos a ver Si ya tenemos Una puerta Inventario Door Vamos a ver Si podemos Craftearla Por así decirlo No Aún nos faltan Dos materiales más Ok Entonces no me podré Quedar aquí Pero como pueden ver Es una casa Increible Vean Tenemos aquí Para sentarnos Para poner las casas De campaña Y pues una alberquita Que nunca está de mal Un alberque Imagínense tener Esta alberca En la casa Uy amigos No me saldría yo En todo el día Wow Está súper increíble Esta alberca Me recordaron A una película Rápido y furiosos Rápido Nos subimos Y pues vámonos De aquí Perfecto Ya tenemos el mapa Y como pueden ver Tenemos tres carros Oh Un buen de gente Vean toda esa cantidad De zombies Que ahorita Voy a acabar Con ellos Esperen amigos Que esto simplemente Es un juego Material gráfico Un poquito Eh Violento Por así decirlo Pero Todo con medida Por aquí Rápidamente Me van a decir Oye Edgar Traíte un equipo Empieza a traer gente Si amigos De hecho iba a traer A Equipo Pero pues no se pudo El mod se crashea Y todo eso Si me hubiera gustado Ya saben ustedes Más que nada Alguien que me ayudara De hecho estoy en busca De un mod Eh Del perro Guardián Perro ayudante Que espero encontrarlo Porque va a estar Bastante bueno Bastante genial Espero que si exista Por eso no les prometo Nada aún Ok Creo que ya podemos Poner la puerta Campamento Vamos a ver si podemos Eh Hacer una puerta ahora Que nos falta Que nos falta Ok ya tenemos todo Entonces vamos a craftearla Tenemos la primera puerta Miren Opendedor Jeje Ok tenemos la primera puerta Entonces creo que nos vamos A quedar aquí Para no avanzar mucho De hecho voy a acomodar Mis carros de una vez También Ya que esta casa Tiene como cochera Entonces Va a funcionar Bastante bien esto Vean Aquí Aquí voy a cerrar la calle Bueno no No puedo cerrarla Porque Tengo que meter Mi camioncito Ese que tengo ahí Vean Entonces lo que puedo hacer Es como tapar De este lado Al guardar Así Vamos a destruir Esos zombies 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 De hecho amigos Si llega a salir Un buen juego De zombies Yo encuentro Un muy buen juego De zombies Se los voy a traer Ya que Es más apegado A la realidad Los juegos de zombie Obviamente Entonces Ok Estacionamos el tanque No hay ningún zombie Viene uno Voy a jugar mucho Las balas Porque como pueden ver Tengo bastantes Entonces Todo con medida Todo con precaución Vamos aquí Vean Como algunos carros Me dicen Usted necesita X material Para poder reparar El vehículo Y usarlo Ok Excelente Perfecto Esto lo voy a usar Como barricadas Amigos Miren Algo así Voy a dejar Este camion También Oh no Yo como estar Del otro lado Vamos 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 Vean Me subo por aquí Y aquí Supuestamente Ya no debería De entrar Ningún zombie A menos que Uy Si por aquí Si pueden Vean Vean Uy Se está haciendo De noche Amigos Esto es peligroso Para los que son nuevos De noche Los zombies Son más rápido Oh Tenemos cochera Uff Esta casa Se está poniendo buena De hecho Vamos a marcarla Con un punto De interés Aquí vean Esta va a ser Una de las casas De De seguridad Por así decirlo Tenemos un punto De interés Y aquí vamos A poner la puerta Porque ya se está Haciendo de noche Aquí vean esto Más que nada Todo esto lo enseño Para los que son nuevos Porque yo sé Que hay mucha gente Nueva en el canal Y se los agradezco Bastante Aquí la puerta Y como pueden ver Ahorita vamos a salir Tranquilamente Pero Si nos regresamos Y le ponemos Seguro la puerta Ya no se abre Y nadie puede entrar Ya se está haciendo De noche Vean Entonces vamos a proceder También a poner Una fogata Por la parte de acá Que más se luce Obviamente que se vea bien Ok Listo Una fogata Y creo que por aquí No podemos pasar Ok Es todo lo que se ve En la casa Pero la verdad Está súper genial Desearía una casa así Ok Ok Todo se puede amigos Todo se puede Ustedes nunca se rindan Todo con el tiempo Ok Vamos a ver Que otra cosa Inventario De aquí debe estar La casa de campaña Que se llama Ten Ok Ya tenemos una casa de campaña La vamos a poner Hasta acá Hasta acá Hasta la orilla Por si llega a entrar Un zombie Y darnos cuenta O algo Pero es imposible Que entren Vean esto Estamos listos Amigos Así de sencillo Así de fácil Y así de noche Vean Bueno Está escureciendo Apenas Creo que puedo Juntar agua No No puedo Ah si Si puedo Miren Así se junta el agua De donde sea De alberca Ríos De hecho vamos a ir En un próximo video No se en cual Pero vamos a ir A juntar agua A los ríos Y vamos a hacer Agua Bebible Obviamente Agua Purificada No 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 puede ser Ok Inventario Creo que no tenemos Agua limpia Vamos a ver Que necesitamos Oh si podemos Miren Vamos a Captear Agua limpia Oh no 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 Mi campamento No 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 A ver Como le echo agua No tengo agua Oh si tengo un extintor Aquí por aquí A ver vamos No puede ser No puede ser Ok Ok Tuve que quitar la casa Esos puntos rojos Que ustedes ven Es gente Que Enemigos Son enemigos Ok Ok Es de noche amigos Esto se esta volviendo Un poquito peligroso Tenemos esta lámpara Ya que me iba a acostar a dormir Cuidado Pueden entrar por cualquier parte Pueden entrar por cualquier parte Amigos Me ha activado la visión nocturna Miren Por aquí los van a ver ahorita Por aquí están Por aquí están Ese era uno Por aquí está el otro A ver Dice que aquí derecho Entonces Si le aventamos una granada Que espero que llegue Ok Ahí debería explotar Ok Se esta moviendo Se esta moviendo Esta oculto Esta oculto El otro Esta por esta zona Por aquí Miren Esta pegado esto Ok Fue muy buena idea Quedarnos aquí esta noche Amigos Durante todos los videos Vamos a hacer que se haga De día y de noche Para quedarnos en refugios Similares Ah ok Miren Era como este señor Pero como pueden ver El zombie Andado por esta parte Entonces Pues El zombie Acaba contigo Y eso fue lo que sucedió Acabaron con ellos Los puntos rojos Que son personas malas Oigan No me había No me había divertido Tanto con un video De zombies Que interesante Se volvió Bueno Ya después de tantos meses Ya veo por qué lo pedían tanto Por aquí debe estar Miren Por aquí A ver ahí Va a estar atrás Si es cierto ¿Dónde está amigos? No es Es este Vean Ok Perfecto Perfecto Vamos a regresar A la casa de seguridad Y bueno amigos Hasta aquí El Hasta aquí El video del día de hoy Que espero que les haya gustado mucho Que les haya encantado Si fue así Ya saben Suscríbanse Compártanlo en todas sus redes sociales Ya que eso me apoya bastante Vean Abrimos la puertita Cerramos la La door Open the door Close door Ok amigos Ahora sí Nos vemos Hasta un próximo video Espero que les haya gustado Que les haya encantado Si eso sí Síganme en todas mis redes sociales Suscríbanse Como les comento Si son nuevos en este canal Eh Pues no sé amigos Ya vamos a llegar a medio millón De verdad les agradezco todo el apoyo Y nos vemos Hasta un próximo episodio Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!